¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Airad Zubiría y vengo a compartir con ustedes el uso de chatbots para el aprendizaje de un lenguaje de programación, una estrategia didáctica para este aprendizaje. Como sabemos, el uso de chatbots ahora se ha proliferado de manera importante, ya que a través de nuestro celular, con el uso de un WhatsApp, podemos hacer una solicitud a través de un menú muy simple a una tienda de conveniencia o incluso consultar nuestro certificado de vacunación. Algunas otras empresas también han utilizado en sus páginas web elementos o chatbots emergentes para poder hacer una consulta en el momento en el que uno lo considere necesario. Otro uso que se les ha dado a los chatbots, además de los negocios, ha sido en la parte de asesorías, en el aprendizaje de alguna materia en particular, como apoyo psicológico e incluso en muchas universidades o en empresas de gobierno se utilizan para hacer consultas administrativas. Esto es gracias a que tenemos una respuesta inmediata, podemos hacer la consulta en cualquier momento y desde cualquier lugar y por supuesto es algo muy eficiente, pero realmente podremos utilizarlo como un elemento didáctico. Bien, pues en los primeros ejemplos donde se utiliza una especie de menú, los alumnos que recién comienzan con este tipo de formación pueden utilizar menús para la hora de estar haciendo sus comparaciones. En este caso, mis alumnos utilizaron ShopSider para poder hacer compras y la interacción es muy sencilla porque se basan a través de números o incluso palabras podrían utilizar y mejoran la forma en la que utilizan los ciclos y las comparaciones. Por otro lado, si estamos utilizando una implementación que ya tiene el uso de web, por supuesto, se utilizarán incluso manejo de excepciones, procesamiento de lenguaje natural y programación a través del web y esto hace algo un poco más complejo. Entonces, en licenciatura he logrado realizar chatbots en lenguaje C en maestría con C y Python. La conexión que se hace en licenciatura es en un programa de escritorio y en maestría es a través de una conexión por sockets o implementado en la web. La interacción que logramos en licenciatura es a través de menús o también podrían ellos introducir palabras para poder elegir alguna de las opciones. En maestría, sin duda, tenemos que trabajar con la parte de texto y lo que han logrado hacer es a dos niveles. Uno, ellos localizando la palabra dentro de una colección de objetos y otro utilizando ya procesamiento de lenguaje natural, como vemos en esta parte. Los elementos que se refuerzan para licenciatura con el manejo de menús sencillos son arreglos, condicionales y ciclos y, como había mencionado, en maestría, colecciones, objetos y procesamiento de lenguaje natural. El nivel de dificultad de licenciatura en una escala del 1 al 5 puede ser de un 2 y en maestría podría estar entre 4 y 5. Por lo tanto, realmente se logra el objetivo de utilizar el chatbot como un elemento didáctico porque le quieren poner más cosas para que su chatbot responda realmente a las solicitudes de los clientes. Sin embargo, en esta ocasión, cuando estábamos trabajando con los de maestría, queríamos también meter la parte de reconocimiento facial, pero los tiempos no nos dieron, así que solamente lo dejamos hasta el procesamiento de lenguaje natural. Estos son algunos ejemplos. Aquí se encuentra, por ejemplo, Tecolito Bot, que ya utilizó Chatterbot como una herramienta de Machine Learning para poderlo implementar. También utiliza la parte de Flask en su implementación web. Y, bueno, este es un ejemplo. Aquí tenemos otro. Esta es una manera de interactuar. Aquí está el señor Bot, que nos ayuda a hacer una evaluación sobre el tema de árboles. Aquí vemos otro que habla sobre complejidad computacional. En este caso es una interfaz un poco más llamativa. Tenemos interfaces simples y tenemos interfaces también un poquito más complejas que simulan, por ejemplo, el uso de un WhatsApp y se nos hace un poco más familiar. ¿A qué conclusiones podemos llegar entonces? Bien, nuestros chatbots nos ayudan porque nos centramos en la funcionalidad y olvidamos un poco el lenguaje. Así que hay veces que los mismos alumnos necesitan de librerías nuevas para poderle agregar y agregar y agregar. Entonces podemos manejar niveles simples, niveles un poquito más complejos o intermedios, utilizando búsquedas dentro de las colecciones e incluso podríamos utilizar más complejos implementando bases de datos, conexión web, procesamiento de lenguaje natural y para el reconocimiento facial estamos utilizando CB2. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue precisamente es incluir la parte de reconocimiento. Perdón, podríamos incluir la parte de reconocimiento facial y posteriormente agregar la parte auditiva, es decir, que nuestro chatbot sea ahora hablado. Y pues ojalá que en una siguiente emisión puede estarles platicando de cómo logramos todas estas implementaciones. Gracias.